Con esta secuencia subimos del 1 al 2. O sea, del 2 al 3 sería otra vez repetir esta secuencia. Y el 3 al 4 sería repetir esta secuencia. ¿Serían cuántas secuencias de la página 13? Serían tres secuencias. Del 1 al 2, esta página. Del 2 al 3, esta página. Y de 3 al 4, esta página. Tres secuencias de la página 13. Devolverse un piso. Estoy en el piso. Entonces, en este momento estoy en el piso. 4. Y me devuelvo al piso. Tres. El último que es, es paso 4. Que era naranja, negro. Entonces, el paso primero. Para ir en una secuencia con sentido inverso. ¿Cuál sería? Sería. Colocar que. A naranja. Cero voltios común. Le voy a colocar 5 voltios. Acá invierto la polaridad. Para que el motor arranque en sentido inverso. ¿Sí? Para que el motor invierta su polaridad. ¿Vale? Y este. La estoy colocando con sentido. Entonces, aquí ya estamos garantizando que esto gire al inverso de las manecillas del reloj. Invertir la polaridad para que se vuelva ese paso. Vamos a hacer. En el paso 2. Viene el verde oliva. Verde oliva de cuánto va a ser? 5 voltios. Y el negro. O sea que este no va a estar acá nada. Sino cuál va a ser. Aquí. Este es el que va a tener. ¿Cuánto? Se va a tener en este momento. 5 voltios. Invierto la polaridad. ¿Cierto? Tengo que invertir la polaridad. ¿De quién? Del paso 3 en sentido girar manecillas del reloj. Esto tiene que estar en blanco. Tiene que estar donde era el verde. ¿Cierto? Va a estar en negro. Y le vamos a estar aplicando una polaridad. ¿De cuánto? Piso 3. Acabo de llegar al piso 3. En este momento estoy llegando al piso 3. Y esto. Entonces, bueno. Este era el. Cuando estábamos en. El que tomé el. Como ejemplo. Entonces, todo esto lo borro. ¿Sí? Voy a eliminar todas estas columnas. Eliminar cuatro filas. Bien. Entonces. Y eliminemos esta también. Eliminar. ¿Cómo se dice? Eliminar fila. Listo. Entonces. Acá ya me estoy devolviendo del piso 4 al piso 3. O en síntesis. Podría estar tomando esto como ejemplo. Para devolverse. Cuatro bobinas que eran unipolares. Cuatro bobinas que eran unipolares. Y que cada bobina hacía un giro exacto de 90 grados. Esa secuencia. Piso 3. Del 3 al 4. Una vez esto. 4 al 5. Una vez. Van 2. 5 al 6. Otra vez. Y 6 al 7. Cuatro veces. Entonces. Vuelvo a ver. Primera vez. Estamos del 3 al 4. ¿Sí o no? Porque dicen que es del 3 al 7. Entonces. Del 3 al 4. Una vez. 4 al 5. Segunda vez. 5 al 6. Tercera vez. Y 6 al 7. Cuatro veces. ¿Vale? Por eso. Deben prestar atención. Cuando yo coloco. El color. ¿Sí? Si está con 5 voltios. Y el negro. Si estás con 0 voltios. Es la inversión. Del sentido. Miren. Aquí abajo. Estamos invirtiendo el sentido. Donde. Acá. Si notan. Al naranja. Le estoy poniendo 0 voltios. Y acá. 5 voltios. Estoy invirtiendo el sentido. Al común. Le pongo. El voltaje positivo. Ahí me gira al inverso. Con el que estandarizamos nuestro. Nuestro sentido. De giro. Según las manecillas de reloj. Si le invierto. Pues la polaridad se invierte. Y el motor. ¿Qué pasa? Pues el motor. Gira al inverso. Hay un cable común. ¿Cierto? El cable común. ¿De qué color es? Negro. ¿Cuáles son los colores que vamos a tener? Vamos a tener. 5 colores. 5 cables. Que yo tengo que definir. Es la secuencia. Para que este motor me gire 360 grados. Y tan pronto yo ya defino la secuencia. Para que me gire 360 grados. De acuerdo al sentido. Como giran las manecillas de reloj. Colocar este señor con este señor. Después tengo que colocar este señor con este. Y después este con este. Secuencia de hacer de cuento. 5 voltios. El negro debe ser. Ground. GND. Entonces abajo va a repetirse lo mismo. 5 voltios. Y después. GND. Y después abajo. ¿Qué tiene que ser? Igual. Entonces abajo va a ser igual. ¿Vale? Entonces para que me gire los 360 grados. Voy a hacer siempre esta secuencia. Entonces vuelvo a hacer la misma secuencia para este. Y vuelvo a hacer la misma secuencia para este. Invertir. O sea que voy a colocar. El GND. O sea los 0 se lo pongo a quien. Los 0 aquí se los pondría a este. Y los 5 se le pongo a quien. A este. Lo último fue naranja negro. Pues a lo último le invierto. ¿Sí? Entonces después sería que. El siguiente sería. Naranja no va a ser verde. Verde. GND. ¿Quién? Con negro. Después aquí le aplico el GND. Entonces A, B, C y D. ¿Vale? Entonces A, B, C y D. Entonces. ¿Quién es A? A va a ser este cablecito que usted desbarató. B va a ser ¿Quién? Este cablecito que tú desbarataste. Sé quién va a ser. Este cablecito que tú desbarataste. Y D. ¿Quién va a ser este cablecito que tú desbarataste? ¿Bien? ¿Y qué estaba diciendo? Que el negro es un común. Para un motor unipolar. Entonces como es un común. Voy a unir todos estos con el negro. Entonces voy a unir. Hombre. ¿Qué pasó? Voy a unirlos. Entonces este viene por aquí. ¿Sí? Este es este cable. Este viene por aquí. Este viene por aquí. Y este viene por aquí. Y dije los voy a unir. Pues claro. Entonces como los voy a unir. Esto va para abajo. Esto va para abajo. Y se unen todos. ¿Está bien o no está bien? Uní el punto final de la bobina A. Uní el punto final de la bobina B. Uní el punto final de la bobina C. Y el punto final de la bobina D. ¿Con un qué? Con un dictamen que esto es un común. Este es el común. Como digo que este es el común. Pues al común le puedo colocar o 5 o 0. Si yo le coloco 5 al común. ¿Qué va a pasar? Pues al otro cablecito le tengo que poner el inverso. Pues el voltaje real de ese motor. Tengo que meterle el voltaje. Para este caso el motor que el profesor se inventa. Pues ese tiene un voltaje de 5 voltios. Entonces a este le meto el voltaje. O a este. O a este. O a este. Y al otro siempre va a tener el común que es 0 voltios. Si yo lo subo. Entonces haga la secuencia. Si le metí a este el voltaje. Si yo a este le meto el voltaje. 5 voltios. Para mi motor que me inventé. Si yo a este le meto 5 aquí. Y a este le meto común. ¿Qué va a pasar? ¿Va a girar cuánto? Va a girar. ¿Un total de cuánto? Va a girar un total de. 90 grados. O sea que me va a girar esta partecita. De acuerdo al sentido del reloj. Me va a girar esta parte. De 5 a común. Después giro. Después ¿qué hago? Después voy y le doy la siguiente secuencia. El siguiente paso. La siguiente secuencia o el siguiente pedazo. Que es en el B. 5 voltios a B. Y al común otra vez ¿qué? Y al común otra vez. 0 voltios. ¿Ahí qué me va a hacer? ¿Ahí qué me va a hacer? Pues ahí me gira otra vez. A este le estoy metiendo 0. Entonces ya al girar B. De acuerdo al giro. De la secuencia de un reloj. ¿Sí? Que viene. Digamos. Que viene. La secuencia de un reloj. Viene como así. El giro. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces. El siguiente cuadrante. Que me va a girar. Porque gira exactamente 90 grados. Es este. ¿Sí? Después ¿qué? Pues después me voy con C. Y en C. ¿Qué cuadrante coge? Este. Me gira este. Y después en D. ¿Qué cuadrante coge? Me gira. Este. Yo estoy seguro que después de esta explicación. Y con lo que usted ha entendido. Del semestre pasado. Cuando desbaratamos los motores. Y después llega este. ¿Sí? Allí estamos viendo. Cómo es la secuencia de este motor. Y ahí. Ya empiezo a ordenar todo acá. Entonces ya dije. A 5 voltios. Como un cero. Después dije. B 5 voltios. Como un cero. Y después dije. C 5 voltios. Y como un cero. Y después. D 5 voltios. Y como un cero. ¿Para girar qué? Para que girar como las manecillas de un reloj. Para girar como las manecillas de un reloj. Ahora. Si yo quiero invertir el giro. Pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir estas polaridades. Empezando por este. O sea que me voy aquí. Por aquí abajo. ¿Por qué empieza con este? Porque el último en la subida fue. D común. Fue de común. Pues entonces. Después. Para bajar. Tengo que arrancar con quién. Con el último. Con esto. Pero invirtiendo la polaridad. Mire que acá ya he invierto la polaridad. Acá se invierte la polaridad. ¿Sí? O sea que. Cuando usted subía. El último. ¿Cuál fue? Cuando usted subía. El último. Fue este. Naranja común. Pero con la polaridad. Al naranja le mete 5. Y al común 0. O sea que si yo quiero bajar. Pues tengo que arrancar con esto. Invirtiendo la polaridad. Negro acá. Y naranja acá. Bajimos. Entonces acá va a ser. Mírelo acá. En naranja le meto 0 voltios. Y al común le meto 5 voltios. Entonces. Acá tendríamos. A. B. C. B. Común 1. Y común 2. Esta secuencia. Puede ser más difícil. Para encontrar. La lógica. De estos motores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos. Saber cuál es el común. De A y B. Y cuál es el común. De C. Y de D. ¿Sí? Eso nos. Muchas veces. Nos. 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 Nos implica. Como. Más. Inversión de tiempo. Si ustedes no encuentran. El. Trachip. De esto. Entonces. Dos comunes. ¿Sí? Y al tener. Dos comunes. Pues hay que invertir. Más tiempo. Para saber. Cuál es este. Qué color. Y qué color. Es este. ¿Sí? Bien. Pero entonces. Si le aplicamos. La secuencia correcta. A y común 1. B y común 2. C y común 3. D y común 4. Nos gira a los 360 grados. Si cada. Paso. Es de 90 grados. ¿Sí? O sea. Que para devolverme. Tendría que dar. Común. D. Común 2. D. Común. 2. C. Común 1. B. Y común 1. A. Para devolverme. Bien. Normalmente. Ustedes van a encontrar. Que estos comunes. Están de color café. Y color negro. Son los colores generales. Pero yo no les puedo garantizar. Que siempre se cumpla ese. Ese estándar. Negro café. Normalmente pueden encontrarse. Con rojo. Amarillo. Verde. Y otro color. Motor. Para ABCID. Aunque no se garantiza eso. Que siempre va a aparecer así. ¿Sí? En la vida real. Cuando van a ver los motores. No van a aparecer siempre así. Pero cabe aclarar. Puede ser como para que en el momento. Que se me presenten. Conoce los motores. Ustedes. Puedan tener como una primer. Preliminar. Que el café y el negro. Son los comunes. Y el rostro de colores. Ya son. Para. Hacer los giros. De la. De los pasos. ¿Sí? Entonces podrían tomar. Rojo. Negro. ¿Sí? Amarillo. Negro. Naranja. Negro. Verde. Negro. O podrían tomar. Rojo café. Verde café. Amarillo café. Y naranja café. Esto es de acuerdo al fabricante. ¿Sí? Entonces. Viene como el enredo. El primer enredo. Es que es de acuerdo al fabricante. Si el fabricante. Cree conveniente. De acuerdo a sus características. De hojas de diseño. Que los ingenieros. Estén creando ese motor. Pueden darle. Colores distintos. Pero normalmente. Se trabajan. ¿Qué colores? Normalmente. Se trabajan los siguientes colores. Para los cables. No es una regla. No es un protocolo. ¿Sí? Ni es un estándar. ¿Sí? Yo les doy a eso. Como una. Un preliminar. Un vistaje preliminar. Entonces tenemos que hay colores que vienen como. Es lo que me acuerdo. Ahorita voy a destapar mi cajita de motores. Y buscar como. Como el. Como el estándar. Normal que se habla. Que trabaja. Entonces. Para que ustedes lleguen a su idea de trabajo. Y encuentren. Los primeros colores. Serían negro. Siguiente color que se trabajaría. Sería café. Hombre. La embarré. La embarré. Café. Siguiente que van a encontrar. Es rojo. Siguiente que van a encontrar. Es como amarillo. Siguiente que se encuentra. Es verde. También se encuentra. Naranja. ¿Sí? Pueden encontrarse. Hay unos motores que tienen cables rosados. ¿Sí? En los cables que vienen como con color rosado. Hay unos cables que vienen con color azul. También vienen por ejemplo. Entonces. Cuando estemos observando esto. El azul. Sí. Y el rosado. Bueno. Esto no es tan estándar. Que encuentren estos colores. Pero si los encuentran. Yo lo primero que determinaría. Pues. Intuiría. Es que decir. Estos dos. Pueden ser. ¿Qué colores? Los colores de. Estos pueden ser mis colores. De los comunes. Esto yo diría. Pueden ser los comunes. Estos pueden ser los comunes. Y estos. Ya son colores. ¿De qué? Colores. De las bobinas. Del inicio de cada bobina. ¿Sí? Entonces tendría que empezar a buscar. ¿Cuáles son las secuencias? ¿Sí? Entonces el orden. Como generar. Que se trata de emplear. Es este. Que sea. Rojo negro. Siguiente. Verde negro. Si tiene dos comunes. Pues el siguiente sería. Café amarillo. Y café naranja. Aunque no hay veces. Que ustedes los pueden enredar. ¿Sí? ¿Quiénes? Las casas de fabricante. Porque ellos. Son los que determinan. Cómo se fabrica su motor. Pueden entregarles colores. Como rosado. O azul. ¿Sí? Si es de seis. Si es de seis bobinas. Pueden estar estos colores. Si es de ocho bobinas. Tienen más colores. ¿Sí? Entonces. Ahí tendrían que encontrar. Si este rosado. Pertenece. A esta. A esta secuencia. O si el rosado. Pertenece a esta secuencia. Y si el azul. Pertenece a este. O pertenece a este. Lo que sí les digo. Es que. Si tienen dos colores más. Si tienen dos bobinas más. Uno. Hace parte. De un común. Y el otro. Hace parte del otro común. ¿Sí? No dos se van hacia uno. Es decir. No es que dos. Estos dos se van a este. O estos dos se van a este. No. ¿Sí? Siempre van a quedar equilibradas las bobinas. O sea. Que si acá hay tres. Arriba van a haber. Tres. ¿Listo? Bueno. Pero estamos hablando de una bobina. De un motor. Que no es unipolar. ¿Este motor es qué? En este caso. Tienen dos comunes. Dos comunes. Con cuantos. Con cuantas. Con cuantas bobinas. Cuatro bobinas. Entonces. Si tiene dos comunes. Pues lo más lógico. Es que un común haga parte. ¿De quién? De dos bobinas. Y el otro común haga parte de dos bobinas. No es que se van a encontrar. ¿Qué? Si tienen cuatro bobinas. Nunca se van a encontrar esto que esté desequilibrado. Un común haga parte de este. Y el otro común haga parte de los otros tres. ¿Sí? No. Siempre está un equilibrio. Siempre hay un equilibrio. ¿Vale? Siempre hay un equilibrio. Eso nunca lo van a encontrar desequilibrado. Nunca. Lo van a encontrar desequilibrado. Entonces. Si tiene ocho comunes. No. Si tiene ocho hilos. Digamos que tiene cuatro comunes. ¿Sí? Lo van a encontrar siempre equilibrado. Si tiene ocho bobinas. Con cuatro comunes. Habría un común por cada dos bobinas. Siempre se va a encontrar equilibrado. En balance. Como en paridad. ¿Vale? ¿Sí me hice entender? Bueno. De aquí en esto. Como hay dos comunes. ¿Sí? Entonces tendríamos A, B, C y D. ¿Sí? A, B, C y D. Y estoy diciendo que. En el normal. Normalmente. Se entregan los comunes de color negro. Y café. ¿Sí? Tendríamos el negro y café. Como colores del común. Este sería para acá. ¿Sí? Y este sería para acá. El cuento aquí es que ustedes tienen que empezar a analizar y ver si este negro hace parte del rojo y el verde. O este negro hace parte del amarillo y el naranja. ¿Sí? Normalmente como que el que arranca en jerarquía sería el negro y después el café. Pero. Sí. Puede estar invertido. Eso no es que. No les estoy diciendo esto va a ser así. Podría estar invertido en los colores. ¿Sí? En el orden de colores. Los otros colores que se iban a tener es rojo, verde, amarillo y naranja. ¿Sí? Para ver esto de cuántos colores. Negro, café, rojo, verde, amarillo y naranja. Donde rojo, verde, amarillo y naranja son inicios. ¿De quién? Inicios de. Los bobinados. Y el final de cada bobinado. ¿Sí? Puede estar aquí. Con este. O puede estar. Con este. ¿Vale? Bien. Bueno, indistintamente del color como venga definido de fábrica. ¿Sí? ¿De quién? Del motor. La idea es entender que indistintamente del color. Ustedes van a tener una polaridad. Van a tener un cable de inicio de la bobina. Que es A. Un cable de inicio de la bobina que es B. Un cable de inicio de la bobina que es C. Y un cable de inicio de la bobina que es D. ¿Sí? Que tienen un común. Que tienen un común 1. Y que tienen un común 2. Donde el común 1 está dispuesto para quién? Para la bobina A y B. Y donde el común 2 está dispuesto para quién? La C y la D. Si ustedes aterrizan ese concepto y lo manejan así con un motor que ustedes no conozcan. Y parten de esta lógica que les estoy dando. Donde sea un motor que tiene 6 cables. Y ustedes entiendan que esos 6 cables están dispuestos para un motor bipolar. Pues de 6 hilos con 2 comunes. Podemos empezar a buscar la lógica de cuál es A común, cuál es B común, cuál es C común y cuál es B común. ¿Vale? Ahorita de pronto voy a buscar unos tips de resistencias para encontrar con un multímetro. ¿Sí? Para poder determinar con un multímetro cuál es común A, cuál es común B, cuál es común C y cuál es común D. ¿Sí me hice entender eso? Ahorita lo vamos a ver después de almuerzo. Pero entonces esto era un qué? Un motor de 2 comunes. Que tienen 2 comunes. Este motor de arriba que iniciamos la explicación hace 8 días. Tiene que, este mírenlo, tienen las bobinas, tienen que un solo común. Miren que todos los comunes están pegados. Todos los comunes están pegados. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Todos los comunes están pegados. Podríamos tener un motor de cuántas bobinas, 6 bobinas, 8 bobinas, con un común conectado a todos. ¿Sí? Si es así, si fuera de 8 bobinas, con el común serían 9. 9 hilos que van a tener. Si tienen 6 bobinas, con el común serían 7. Si tienen, siempre van a ser las bobinas pares. 4, 6, 8, 10, con el común 11. 12, 12, común 13. ¿Vale? Entonces, no sé, cuando encuentren varios cables, no se les haya raro. Y hay que empezar a medir, lo que vamos a hacer después de descanso, bobina a bobina, bobina a bobina, tratando de entender cuál es el común. ¿Sí? Hago una pregunta. Ustedes tienen un multímetro. Si yo tomo con un multímetro y mido y mido la resistencia de aquí, mido la resistencia de aquí, aquí, ¿va a haber una resistencia o no va a haber una resistencia? Me dicen, si yo mido la resistencia con mi multímetro en mi embobinado desde aquí, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí va a haber una resistencia o no? ¿Me responden todos? ¿Pueden escribir? Escriban. Bien. Perfecto. Sí, porque ustedes hicieron esas pruebas. Ustedes ya saben que desbarataron el embobinado y esto es un hilito. O sea, que el hilo de aquí a aquí va a haber un común. Bien, sí, señores. Bien, sí. Entonces, si yo mido, si yo mido desde aquí, si yo mido desde aquí, ¿hasta dónde? Si yo mido desde aquí hasta aquí, que viene aquí, ¿sí? Después que viene aquí y después que viene de dónde a dónde. Desde aquí, sigue aquí, ¿sí? Porque el cable está unido y después termina en dónde. Termina acá. O sea, que ustedes van a tener una resistencia ahí si miden la sonda, la ponen en la sonda de su multímetro. Aquí y aquí sí va a haber una resistencia. Porque piden, observen que esto aquí está unido, ¿con quién? Está unido con este común de esta bobina. Está unido. Entonces, sí va a haber una resistencia. Sí la va a haber. Si yo mido, si yo mido desde aquí, ¿con quién? Si yo mido con, digamos que este, ¿va a haber una resistencia o no va a haber una resistencia? Va a haber una resistencia. Si yo mido desde aquí hasta aquí, ¿va a haber una resistencia o no va a haber? Sí, la va a haber, va a haber una resistencia. Si la resistencia va a ser alta o baja, pero sí va a haber una resistencia. Lo que tienen que tener en cuenta es que esta resistencia, el valor que tienen de aquí a aquí, este valor, ¿sí? Va a ser el mismo que va a haber de aquí a aquí. Va a ser el mismo que va a haber de aquí a aquí. ¿Sí o no? Y va a ser el mismo que ustedes van a tener de dónde a dónde. Va a ser el mismo valor que tienen de aquí. Para estos motores paso a paso, que tienen el mismo número de vueltas, ¿sí? Tienen el mismo número de vueltas en la bobina A, en la bobina B, en la bobina C y en la bobina D. ¿Sí? Van a tener el mismo número de vueltas, ¿no? Partiendo de que tienen el mismo número de vueltas, la resistencia va a ser igual de aquí. ¿Hasta dónde? Que si yo midiera de aquí a acá. O si yo midiera de ahí a acá. O si yo midiera de ahí a acá. ¿Sí? O si yo midiera, va a ser el mismo valor de la resistencia que yo midiera de aquí. De aquí a acá. O de aquí a acá. O de aquí a acá. O de aquí a acá. ¿Sí? O si yo midiera de aquí a acá. ¿Sí? De ahí a acá. O si yo midiera acá. O si yo midiera acá. Y si yo midiera acá. ¿Listo? Ahí van a tomar ese valor. Ahí van a tomar ese valor. Ahí van a tomar ese valor. Digamos que tenemos un valor de cuánto? De un kilovnio. Al tomar esas medidas. ¿Vale? Tenemos un kilovnio. Bien, tenemos un kilovnio. Ahora, si yo mido, la pregunta que me dejo pensando. Y si yo mido, digamos que era un kilovnio. Venga, es que se me borró. Un kilovnio. En esa medida. De bobina, inicio a común. Inicio a común. Bueno, ahora, si yo mido desde aquí. Si yo mido desde ahí. ¿Hasta dónde? Si yo mido desde ahí. Hasta. Acá. Estoy pensando. Y casi con la certeza. De que esto va a ser. Una medida más alta. ¿Sí? Porque a la resistencia. Se le está sumando. El número de vueltas que tiene esta. Más el número de vueltas que tiene esta. O sea, ¿qué va a ser más alta? Digamos que va a ser de cuánto? Dos kilovnios. ¿Sí? Entonces. Cuando ustedes miden. Tan solo. De una bobina. A que. Al final. Va a ser. La mitad. Porque solo hay una bobina. ¿Sí? Pero si yo llegara a mí. Desde el inicio de A. Hasta el inicio de B. Ya hay dos bobinas conectadas. Miren. Hay dos bobinas conectadas. Miren. Aquí está esto. 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 Viene por aquí. ¿Sí? Viene por aquí el camino. Sigue el camino aquí. Sigue el camino aquí. Y el camino sigue aquí. Y después viene la resistencia de la otra bobina. ¿Sí? Y después llega aquí. Entonces. Entonces sí. Efectivamente. Allá habría otra resistencia. Que va a ser más grande. ¿Sí? Más grande. Que desde el punto A. Al punto común. Va a ser más grande. ¿Vale? Entonces si yo mido. Desde aquí hasta aquí. Bumbe. La borrela. Va a dar una resistencia más grande. Como el doble. Que va a ser de dos kilos. Ómnios. ¿Sí? Va a ser más grande. Si yo mido. Desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Aquí. Voy a tener cuánto? Dos kilodromios. Si yo mido desde aquí hasta aquí. Voy a tener el doble. Si yo mido desde aquí hasta aquí. Voy a tener el doble. ¿Sí? Si yo mido desde aquí hasta aquí. Voy a tener el doble. Entonces va a haber una medida. Que es de una solo bobina. Y va a haber una medida. Que es de otra bobina. ¿Sí? Si yo mido desde aquí hasta aquí. La secuencia que se está midiendo es todo esta. Todo esta que estoy señalando. Todo esta. Y llega aquí. Y acá no quiere decir que esto esté abierto el cable. No. La bobina sigue. Como la otra bobina sigue. Cuando tome esta medida. Acá ya me está diciendo que hay sumas de dos bobinas. No una sola. ¿Sí? Pero lo que a mí me interesa. Es saber cuál es el común. De A a B. Entonces como lo puedo estar detectando. ¿Cuál es el común? El que me dé una medida. De la mitad. El que me dé la medida de la mitad. Porque el que me dé la medida doble. ¿Sí? Es cuando me está sumando las dos bobinas. Bien. En resistencias. En serie. ¿Sí o no? Porque estamos haciendo un circuito en serie de sumas de dos resistencias. Por eso me da el doble. ¿Sí? Y normalmente estos motores de paso a paso. El número de vueltas de cada bobina son iguales. Pueden estar descachados. Como ustedes empezaron a envolver. Se descachaban en una vuelta de más o una vuelta de más o menos. Entonces decían. Este tiene mil. Tiene 999. O tiene mil una. Entonces sí. Puede haber un parámetro de tolerancia. ¿Sí? Un parámetro de tolerancia. Que esta medida. Cuando tomen esta medida. De aquí. Acá. Puede hacer que esta medida. De aquí a aquí. Tenga dos vueltas de más. O dos vueltas de menos. Que de aquí. Acá. Puede hacer que esta tenga cinco vueltas de más. O cinco vueltas de menos. ¿Sí? Va a haber un parámetro de tolerancia. Mínimo. Porque no. Todo. El número de vueltas que se hacen. No van a ser siempre iguales. A menos de que lo hagan con una máquina. ¿Sí? Ahí sí les puede dar. Igual. Que el número de vueltas que hay acá. Va a ser el número de vueltas que hay acá. El número de vueltas que hay acá. Decía igual al número de vueltas acá. Ahí sí. Si lo hacen con una máquina automatizada. Sí, señores. Pero si lo hacen a punta de mano. El motor. Que lo pueden hacer. ¿Sí? Ustedes mismos se dieron cuenta que. Habían unas vueltas que le metían de más. O una vuelta que le metían de menos. Cuando. Desenvolvieron el motor. Decían mil vueltas. Y cuando lo envolvieron. Uy no. Hice. 990 vueltas. O descaché en diez vueltas. ¿Sí? Si esa. Si esa mano. Si esa. Automático. Con un. Con un. Con. Con una máquina. Podrían ser los números de vueltas iguales. Se podrían garantizar el número de vueltas iguales. Es decir. Que ahí sí podríamos decir. Que una tiene un kilo ohmio. Y el otro tiene dos kilo ohmios. ¿Sí? Si esto es hecho a mano. Puede ser que tenga. Una un kilo ohmio. Y la otra que tenga. Dos coma. Cero cero cero. Un kilo ohmio. Dos coma. Cero cero cero. Un kilo ohmio. Sí. ¿Vale? Esa bobina. Si viene con parámetros de fábrica. Industriales. ¿Cierto? Entonces. Las dos bobinas van a tener el mismo número de vueltas. O sea que hasta aquí va un kilo ohmio. Y de aquí a aquí hay otro kilo ohmio. La suma de dos kilo ohmios en serie. ¿Cuánto da? Un circuito resistivo en serie nos da dos kilo ohmios. Uno más uno da dos. O sea que si yo sigo midiendo aquí la resistencia. Voy a tener ¿Cuánto? Dos kilo ohmios. Van a haber dos kilo ohmios. ¿Vale? Voy a tener dos kilo ohmios. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Eso está claro o no está claro? Bien. ¿Está claro o no está claro? Puedo entender que ese silencio es de que está claro o que están reperdidos y no quieren hablar. Si yo mido acá y con el multímetro lo mido hasta acá. Con el multímetro lo mido hasta acá. Pues ¿Qué voy a medir? Voy a medir la suma de un circuito resistivo que está en serie. ¿Quién? Dos bobinas están en serie. ¿Sí? Por eso me está midiendo el doble. Cada bobina valía un kilo ohmio. Pues dos bobinas van a valer. Si es de una fábrica que tienen el mismo número de vueltas con el mismo material. Me van a dar ¿Qué? Me van a dar que hay dos resistencias en serie. Hay dos resistencias en serie. Hay dos resistencias en serie. ¿Esto qué significa? Que si una bobina que llegaba acá. Una sola bobina me medía un kilo ohmio. Pues dos bobinas me van a medir ¿Cuánto? Dos kilo ohmios. Entonces. Aquí sin saber cómo está compuesto esa bobina internamente. No sé. Y me dio dos kilo ohmios. Anoto dos kilo ohmios. Y después me di acá y me dio un kilo ohmio. Allá puedo como concluir que esta medida que me está dando un kilo ohmio es una bobina. Y esta medida que me está dando dos kilo ohmios es de bobina a bobina. O sea que si yo midiera de aquí. Si midiera desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá ¿Cuánto me va a medir? La primera medida que tomen es escribanla. ¿Sí? La primera que tome lectura que tomen es escribanla. De esa lectura. Si yo tomo esta lectura y me da dos kilo ohmios. Entonces de aquí a aquí. Si yo tomo de aquí. Desde aquí. Hasta acá y me da dos kilo ohmios. Pues de aquí hasta acá ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuánto? El doble. Cuatro. Porque son dos bobinas. Si la primera lectura. Encuentran la primera lectura. ¿Sí? Y es la primera lectura de bobina. De una. Del inicio de bobina. Al común. Nos da. Nos da la lectura de una bobina. Si yo mido. Una lectura de una bobina. A otra bobina. Es la. La suma de dos bobinas. Yo voy a medirlo en continuidad. Y tomo una lectura desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Continuidad. Ahí hay continuidad. Si yo mido aquí. Ahí hay continuidad. Ahí hay continuidad. Si yo mido acá. Hay continuidad. Mejor dicho. En todos los sitios. Les va a dar continuidad. Va a sonar siempre. Siempre va a sonar. Lo que ahí pueden estar. Concluyendo. Es que. Es que todas las bobinas. Están conectadas. Porque tienen. Un común. De final. En todas las bobinas. Todas las bobinas. Van a tener. Si lo que primero miden. Es la continuidad. Y siempre les va a sonar. Que se concluye. Que las bobinas. Todas están conectadas. A un común. ¿Sí? Ahí podemos concluir. Que es una. Que es un motor. Unipolar. Se está concluyendo. Que tienen. Un común. Un unido. Al inicio. De todas las bobinas. ¿Sí? Porque si yo mido acá. Y me da pi. Pues. ¿Qué significa? Si yo mido acá. Y me da pi. ¿Qué significa? Si yo mido acá. Y me da pi. ¿Qué significa? Y si yo mido acá. Y suena pi. ¿Qué significa? Pues que todas están unidas. ¿Sí o no? Ah, yo ya concluyo algo inicialmente. ¿Qué es? Que el motor. Es unipolar. Que todos los polos. Están conectados. A un común. Si yo mido acá. Y me da pi. Si yo mido de aquí. Aca. Y me da pi. Si yo mido de aquí. Aca. Y me da pi. De aquí. Aca. Me da pi. 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 Pues que todo. Está conectado. Primero que voy a entender. Me dan esta vaina. Me dan ese motor. Y yo no tengo ni idea. Cómo funciona esa motor. Lo único que sé. Es que tiene. Un cable. Tiene otro cable. Tiene otro cable. Tiene otro cable. Y tiene dos cables más. ¿Cuántos cables tiene en total? Tiene seis cables. Que es un motor paso a paso. Vamos a hacer que todas las clases se evo que se crean. Gracias.